Gracias, efemérides de un 2 de diciembre. En 1938 nació Luis Artime, el rey del área. Fue un exfutbolista argentino que jugó de delantero. Fue uno de los más destacados goleadores sudamericanos de los años 60 e inicio de la década del 70. Inició su carrera en Atlanta, luego River Plate, independiente, nacional de Uruguay, Palmeiras y Fluminense de Brasil. En su carrera logró 8 títulos, con los rojos de Vallanera, torneo nacional de AFA, 67, uno con Palmeiras y con nacional 3 ligas, una copa interamericana, una Libertadores y la copa intercontinental en 1971. Goleador de AFA en el año 62, 66 y 67, con nacional 69, 70 y 71. Con la selección argentina disputó el Mundial Inglaterra 66. En 1979, San Lorenzo del Magro se despedía del gasómetro de Avenida La Plata por el torneo nacional de AFA, enfrentó a Boca Juniors. El resultado 0-0. El ciclón formó con el uruguayo Walter Corvo, Orlando Ruiz, Hugo Pena, Miguel Ángel Guete, Carlos Chamberger, Ricardo Colabini, Osvaldo Rinaldi, Rubén Insúa, Hugo Cocia, Víctor Marquetti y Mario Rizzi, el técnico, el doctor Carlos Álvaro Bilardo, realizó dos cambios, Víctor Rodas y Víctor Mancinelli. Boca formó con Hugo Orlando Gatti, Vicente Pernilla, Francisco Manuel Pancho Sal, Roberto Mouso, Miguel Ángel Bordón, el correntino Juan Ramón Rocha, Abel Alves, Carlos Randazzo, Ernesto Evermastrangelo, Carlos Salguero y Orlando Carrasana. El técnico, el popular Lorenzo, Juan Carlos, realizó un solo cambio, Sergio Robles. A los 14 minutos del primer tiempo, Hugo Orlando Gatti le atajó un penal a Hugo Cocia, dirigió el árbitro Teodoro Nitti. En 1939, Francisco Pancho Baralo se despedía del fútbol profesional con la camiseta de Boca Juniors. Es uno de los grandes ídolos del equipo yoneis, donde ganó los títulos de AFA 31, 34 y 35. Con la selección argentina disputó el primer mundial de fútbol en 1930, jugado en la República Hermana del Uruguay, logrando el subcampeonato del mundo. En 1937 ganó el sudamericano contra la selección de Brasil. En la era mater, un título con gimnasia y grima de la plata, año 29. En la década del 30, había formado un exitoso trío ofensivo con sus pares Roberto Echerro, cabecita de oro, y el paraguayo Delfín Benítez Cáceres, el tridente de ataque más eficaz de la historia de Boca Juniors. Logró 499 goles durante su permanencia en el equipo. Es el segundo goleador en la historia del club, detrás de Martín Palermo. Y para finalizar, en 1973, por el torneo nacional de AFA, Belgrano de Córdoba superaba a Chaco Forever 2 a 0, goles de Lupo y Lassiar. Chaco Forever formó con Ramón Villanueva, el correntino, que hace poco se nos fue físicamente. José Ayala, el paraguayo Atilano González, Juan Valentín González, el misionero Marcos Oribe Fretes, Horacio Rodríguez, y adelante estaba Oscar Ángel Palavecino, el correntino, Pablo Cáceres, Pedrito Oliveira, Carlos Ebel y Miguel Ángel Vargas. El técnico José Pepe Lestani. Realizó dos cambios, Mingo Roger y el patito Esteban Suárez. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.